Bueno, ahora vamos con otro trozo del programa este del cuarto milenio, los misterios de la mente y el alma humana de la mano del Ikerzico Jiménez. Mira, ese programa tiene mucho que ver con la filosofía. A mí mucha gente me pregunta por la calle, Santiago Serón, ¿tú cómo lo haces para componer las letras de las canciones? Y lo que yo les digo, simplemente hay que observar bien la realidad que te rodea. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estaba yo ahí tumbado una tarde de julio de esas que hace muchísimo calor, a orillas del Ebro. Y de repente me dije a mí mismo, arde la calle al sol de poniente. Y en estas que me vuelvo así, digo, mira, hay tribus ocultas cerca del río. De esas tribus que se ponen en julio hay ocultas cerca del río. Y en estas que pasaba un amigo y me dice, Santiago, ¿qué haces ahí? Y digo, por aquí, chicos, esperando que caiga la noche. Y me dice, jodo, pues hace falta valor. Y de esa conversación me saqué la letra de la escuela de calor. Muchísimo eso, todo tú, ¿eh? Simplemente hay que observar la realidad, lo que pasa a tu alrededor. Mira, si me concentro ahora y observamos lo que pasa, sacamos la letra de una canción. Ya verás. Bueno, ahora no pasa nada. Pero en cuanto pase, lo cogemos y hacemos la letra. No pasa nada. Pero pasará, pasará. Que no me estoy volviendo loco, ¿eh? Pasará. Estoy volviendo loco. No me estoy volviendo loco ni poco a poco, poco a poco. Me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Ahí está, la letra de la canción. No sirve, porque es copiada. Sí, además que tiene razón mi tato, que es una tontada de canción. Bueno, venga, vamos a ver el cuarto milenio ese. Gracias. Gracias. Gracias.